Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto Ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño Ahora que solo el ahora es lo único que tengo Ahora que solo me queda esperar a que llegue el ahora Ahora que cada suspiro es un soplo de vida robada a la muerte Ahora que solo respiro porque así podré volver a verte Ahora que ya no me importa que la vida se vista de negro Porque a nada le tengo miedo, porque a nada le tengo fe Ni miedo ni fe A nada le tengo fe Ahora que ya no me quiero que no me conozco que me abandone Abrázame mi amor, te lo ruego, abrázame fuerte por última vez Ahora que ya nada espero, ni siento, ni anhelo, ni nada me sé Abrázame fuerte amor, te lo ruego, por si esta fuera la última vez Ahora que solo el ahora es lo único que tengo Ahora que solo me queda esperar a que llegue el ahora Ahora que ya no me importa que la vida se vista de negro Porque a nada le tengo miedo, porque a nada le tengo fe A nada le tengo fe Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto Abrázame fuerte amor, te lo ruego, por si esta fuera la última vez